Un trabajo interadministrativo de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social y Económico. Estamos haciendo un proceso de intervención en muchos de los sitios de nuestra ciudad que tienen un alto grado de contacto. Hoy estamos en ECA, en donde también tenemos, gracias a la ayuda de la Secretaría de Salud Municipal, un proceso de tamizaje y de toma de muestras para las personas que tengan síntomas o requieran algún tipo de atención especializada. Generar la conciencia de que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Son tres temas básicos, el uso permanente del tapabocas, el lavado constante de nuestras manos y uno de los más importantes, el distanciamiento que debemos de tener de nuestras personas. Si empezamos a hacerlo de manera regular, contundente, consciente y responsable, esa curva de contagio la vamos a disminuir. La situación hay que tenerla como alerta, pero estoy absolutamente seguro que si todos trabajamos unidos, atendiendo estas campañas y siendo conscientes de que la responsabilidad también es nuestra, logramos ganarle la batalla a este virus. Porque Armenia es pato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!